Durante más de 130 años, los bailarines se han esforzado por participar del cabaret más famoso del mundo, el Moulin Rouge de París. Roman Bollinger audicionó tres veces hasta conseguir un puesto. Y su mayor desafío fue el cancan. Hoy es una de las 85 personas que dan patadas y hacen piruetas todas las noches en uno de los espectáculos más caros de París. Se invirtieron 8 millones de euros para darle vida. Y la mitad de esa cantidad se destinó solo a vestuarios, ya que hay al menos mil atuendos adornados con plumas, pedería de imitación y lentejuelas. El cancan, en el que se muestra ropa interior y hay acrobacias, antes se consideraba un baile rebelde y escandaloso. Hoy en día, Roman está orgullosa de realizar este baile dos veces por noche, seis días a la semana. Sin embargo, muchos cabarets tuvieron problemas en la segunda mitad del siglo XX, cuando se popularizaron formas de entretenimiento nuevas. Entonces, ¿cómo sobrevivió e incluso prosperó el Moulin Rouge durante tantas décadas? Fuimos a París para descubrir cómo es que este cabarets sigue en pie. El cancan lo bailaron por primera vez hombres y mujeres de clase trabajadora, a principios del siglo XIX en salones de baile populares de Francia. Y todas estas chicas, después de pasar un día arduo de trabajo lavando o cosiendo, querían divertirse un rato. Y así comenzaron a rebolear las piernas y también a sacudir la falda. Pero se convirtió en todo un fenómeno en ese momento porque mostraban los tobillos. ¡Ay, qué locura! Pero fue en el Moulin Rouge donde este baile se hizo famoso a finales del siglo XIX. El cabarets abrió sus puertas en 1889, el mismo año en que se inauguró la Torre Eiffel. Rápidamente se convirtió en un crisol cultural en el que la gente se mezclaba y disfrutaba de la música, los espectáculos de danza y la comedia. En el jardín había una estatua de un elefante con un escenario oculto en el interior, donde actuaban muchos artistas, incluido un comediante conocido como Lepitoman o Fartomainet, quien tenía la habilidad de tocar melodías y apagar velas con sus flatulencias. El cabaret también contó con una de las bailarinas de cancan más famosas de todos los tiempos, la goulou. Se convirtió en la musa del pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec, que era un nacido visitante del Moulin Rouge. Los bailarines de hoy en día todavía se inspiran en los primeros artistas del cancan como ella. Presten atención a las figuras. Vayan en conjunto. Muy bien, cada una a su puesto, por favor. Prumain comenzó a bailar a los cuatro años y se ha formado en danza clásica, contemporánea y moderna. Aún así, afirma que el cancan es uno de los bailes más difíciles que ha hecho. Si bien puede parecer que solo se trata de movimientos caóticos en el escenario, los pasos están coreografiados con meticulosidad. Todo es súper limitado, las coreografías, los pasos, porque en realidad nos pasamos muy cerca del otro con una cierta rapididad y una cierta fuerza. Romain se unió al elenco hace cinco años, cuando por fin pasó a una audición en París. El elenco actual incluye a personas de 18 nacionalidades diferentes, pero la mayoría son de Australia y el Reino Unido. Lleva la rodilla hacia adelante, en especial al final para abrirla. Bien, cinco, seis, siete y ocho. Hoy hay cuatro bailarinas nuevas que se unen al espectáculo. No es común que haya vacantes, y se pueden llegar a presentar hasta ochenta bailarines en una audición. Y deben ser altos, con una altura mínima de un metro setenta para las mujeres y de uno noventa para los hombres. Como los vestuarios se rompen seguido, hay un equipo de quince costureras que trabajan todos los días en un taller justo encima del vestidor de mujeres. Esto facilita el trabajo si hay que hacer arreglos entre un espectáculo y el otro. Cada bailarín usa alrededor de doce vestuarios durante el espectáculo. Aquí es el palier de la línea danseña, que es mi línea del show. Y aquí es mi nombre, es donde hay todos mis costumbres. Un solo vestuario de cancán puede costar hasta cinco mil euros. Y hay vestidos que tienen más de doscientos treinta metros de volantes. Y aquí tenemos la famosa ropa cancán, que es bastante lourda. En total, el todo no es más cerca de cinco kilos. Aquí tenemos el frufru bleu-blanc-rouge. Forcémente, francés, patriote. Alrededor de un tercio de los vestuarios tienen plumas reales. Y el Mulan Wush tiene su propia tienda de plumas dentro del edificio. Si no hubiera plumas, sería muy nudo, muy triste. Puede llevar doscientos ochenta horas terminar algunos de los atuendos emplumados más complejos. Como este de seis kilos, que cuesta unos doce mil euros. El espectáculo actual, llamado Feheri, es decir, el país de las hadas, debutó en 1999 con un costo elevado. La compañía ha gastado ocho millones de euros adicionales solo para el mantenimiento del vestuario desde entonces. Si quieres que haya muchos bailarines y artistas en el escenario, si quieres que luzcan trajes fabulosos, y si quieres usar música original, debes invertir dinero en todo eso. Janet Farrow comenzó como bailarina del Mulan Wush en los ochenta. Ahora es codirectora artística y se encarga de supervisar las actuaciones del departamento de vestuario y de las audiciones. Creo que algunos lugares no sobrevivieron, tal vez, porque no estaban ofreciendo lo suficiente al público. Sin embargo, el Mulan Wush también debió superar desafíos en el siglo XX. Un incendio destruyó el edificio en 1915, por lo que debió cerrarse durante seis años. Cuando reabrió, empezó a competir con una nueva forma de entretenimiento. El cine. El cabaret convirtió el teatro en un cine con discoteca. Pero nunca dejó de presentar espectáculos. También sobrevivió a la administración militar alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos cantantes icónicos que hicieron presentaciones allí. Como Edith Piaf, Frank Sinatra y Liza Minnelli. En el 55 el lugar empezó a ofrecer cenas con espectáculo. Y aún mantiene ese formato. El estilo de la coreografía va cambiando. Pero en general el resto de los aspectos del espectáculo no ha cambiado mucho. Y el enfoque sigue siendo que el público venga y pase una gran velada mientras ve un espectáculo fabuloso. Todas las noches el personal del restaurante prepara la cena para las 7 de la tarde. Y hay unos 600.000 espectadores por año. Mientras se destapan botellas de champán y las conversaciones llenan la sala, los bailarines se preparan tras bambalinas. Las bailarines se maquillan ellas mismas según su tono de piel y facciones. Pero tanto el lápiz labial rojo como las pestañas postizas son obligatorios. Obviamente, si tenemos un maquillaje léger, es un poco complicado de poder captar los ojos de la última persona en la sala. Todas las bailarines se atan el cabello en moños ultra altos. Y el bueno es este. Entonces, ¡paf! La magia. Y la final toucha, es aquí, con el dibujo de la cabeza. Que viene cachado un poco donde se fixa el chignon de base. Y así. Román y sus compañeros bailarines se estiran antes de vestirse para salir al escenario. Casi todos los números requieren tacones. Los vestuarios son tan elaborados que hay un equipo de ayudantes para asistir a los bailarines cuando se visten. Y cada detalle importa. Tenemos la oportunidad de tener un vestuario con nosotros que nos ayudan con Ulysse. Es como un luxo para todo lo que es un cambio rápido, o solo la presión en el dos, etc. A medida que se apagan las luces y se levanta el telón, el público entra en el mundo de la fantasía de la obra. El primer acto se desarrolla en los jardines del Moulin Rouge y rinde homenaje al pasado del lugar. Los bailarines se preparan rápidamente para el segundo acto, que transcurren en un barco pirata. Toma. Toma. Gracias. Y toma. A veces solo tienen dos minutos para cambiarse entre cada acto, pero a Román le parece bien. El cancan aparece en el acto 4 y 5. Román y los demás se toman unos minutos para estirar otra vez. Deben estar preparados física y mentalmente para el cardio intenso a fin de evitar lesiones. Y, por lo que, es necesario hacer atención porque no se juega a nada. En realidad, se puede tomar un talón, o una recepción mal realizada, mal placada, etc. Así que, bueno, hay que mantener el focus, dinámico, y, bueno, hay que subir. Así que voy a ir. Después de dos funciones y cuatro horas de baile, Román baja del escenario a la una de la madrugada, y sigue llena de energía. Román espera ser algún día la bailarina principal del Moulin Rouge. Pero, mientras tanto, el escenario es como su hogar y no piensa dejarlo pronto. En estant sur scène, j'ai toujours cette fierté où je me dis que je suis quand même sur la scène du Moulin Rouge. Donc, j'ai encore cette émotion qui rend magique, en fait, ce métier. Voilà, c'est un lieu gorgé d'histoire. J'ai encore 3 minutos. . Gracias por ver el video.